Música Cuatro palabras Mi amor te bastaron Para matar, matar, matarme a quemar ropa Cuatro palabras Como filosas navajas Dijo no más, no más, no más, no más tu boca Cuatro palabras Que dan vueltas por mi mente A ti te bastaron Para echarme a volar Cuatro palabras Te bastaron solamente Para que ni en cuatro vidas Yo me vuelva a levantar Ya no te amo Cuatro palabras Cuatro gotas de veneno Matando mis sueños Rompiéndome el alma Y ya no te amo Cuatro palabras Cuatro gotas de veneno Salieron de tu boca Y a mí me bastó Para morir Morir, morir Morir de amor Que se oiga bonito Mi agua azul Música Cuatro palabras Como estiletes Como filosas Maquiavélicas Espadas Se me clavaron Bajo del vientre Y me dejaron mal herido Y sin palabras Cuatro palabras Que dan vueltas Por mi mente A ti te bastaron Para echarme a volar Cuatro palabras Te bastaron Te bastaron solamente Para que ni en cuatro vidas Yo me vuelva a levantar Ya no te amo Cuatro palabras Cuatro gotas de veneno Están matando Matando mis sueños Rompiéndome el alma Ya no te amo Cuatro palabras Cuatro gotas de veneno Salieron de tu boca Y a mí me bastó Para morir Morir, morir Morir de amor 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 Morir de amor